¡Hola chicos! Estamos aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver estamos aquí en mi setup, en mi nueva habitación porque la he cambiado por completo y ya os digo yo que os va a flipar. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno antes de comenzar y empezar a enseñaros todo mi setup tengo que enseñaros algo y es estas dos cositas de aquí que me ha enviado una empresa Popinabox, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla y eso tengo aquí estos dos paquetes que me han enviado los chicos de Popinabox y vamos a verlo porque son dos Funko Pops que están muy guapos así que vamos a comenzar con esta boxing antes de comenzar con el setup. Vale pues creo que voy a comenzar por este que es el más grande, que le den el puto cuchillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡El Capitán América! Hostia es que está brutal esta mierda. Luego la recojo y flipar aquí tenemos el primer Funko Pop que es del Capitán América de la última peli de Endgame y la verdad que está brutal. Está guapo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrirlo aquí y vamos a colocarlo en la estantería en directo. Entonces si lo lo cargo antes del Capitán América está jodidamente brutal. Vale, vamos a colocar al Capitán América. Espero que no se me caiga nada la verdad. ¡Ay! Yo creo que ahí queda... Vale, vamos con el segundo Funko Pop. Lo he dicho, no estáis preparados para ver lo que hay en este envoltorio, caja. Lo he dicho, que no estáis preparados para ver este Funko Pop. Es el puto alien de los putos Toy Story, loco. Di tu frase. Bueno, vamos a abrir aquí a este alien. Es súper guau. Qué roger, ¿eh? Ánimo. Yo creo que ahí queda fenomenal con el resto de Toy Story y con Bud de Monstruos S.A. Ahí está. Queda fenomenal. Vale, pues una vez puesta mis nuevas dos Funko Pops aquí, pues esta es mi estantería con mis figuritas. Ya os enseñé en un vídeo. Aquí está la zona de Dragon Ball. Aquí está la zona de Mario. Aquí Pokémon. Aquí un poco de todo también. Aquí un par de Funko Pops. Un corazón. Un... Un candelabro. Me iluminan las noches más oscuras. Eso, aquí tenemos a los Avengers. Aquí un poco la zona Disney. Bueno, y eso. Aquí un par de figuritas más. Que están brutales, la verdad. Y aquí tengo las cajas de los Funko Pops. Que quedan bastante bien ahí arriba, la verdad. No sé, a mí me mola. Pero que a vosotros también. Vamos a pasar a esta zona, a esta pared. Que tengo tres posters chulísimos, la verdad. Yo creo que son bastante originales. Aquí tenemos un poster de Spiro. Aquí tenemos uno de la película de Vendetta. Aquí tenemos al jodido Groot. ¿Ya os lo vi, Groot? Sí, es un poco, es un poco tímido. Bueno chicos, creo que no estáis preparados para esto. Para esto, Yuri. Creo que no estáis preparados para esto chicos. Ya que ahora llega la zona más importante del setup. Lo que es mi setup. Mi zona de confort. Donde tengo el ordenador, la pantalla, las consolas. Vamos a ello. Pues aquí tenemos mi setup, gente. Aquí tengo un teclado. Es un teclado de Mars Gaming, el MK6. Si no me equivoco, porque la verdad no me acuerdo una mierda. Aquí tenemos la Play 4. Una joyita, la verdad. Ya no la uso porque no tengo plus, chavales. Ya sabéis, si queréis dejarme en los comentarios un código de plus, pues lo agradeceré. Aquí tengo un foquito para que la calidad de los vídeos sea mejor. Aquí tengo la Logitech C920, que me sigo aguantando, la verdad. Para lo que hago yo, para un par de directos, para algún que otro gameplay. Aquí tenemos dos monitores BenQ, ni puta idea, la verdad. Porque no me acuerdo, lo tendréis en pantalla, chavales. Qué hostia me da. Yari del futuro, ya sabéis, a poner cómo se llama cada cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí tenemos el micrófono. Aquí con un brazo abatible. Tenemos el Blue Yeti. Es un micropolla. No sé si alguna vez he contado la historia de cómo me quedé sin botón. Recién, recién comprado, o sea, nuevo. Eh, abrí, me puse a testearlo. Y aquí estaba el botón de mute. Y dije, oh, vaya, voy a probarlo. Y dije, uh, está un poco duro. Uh. Sí, sí que está duro. ¡Pum! Y metí para adentro el botón de mutear. Jodí, el botón del Blue Yeti en escasas horas después de comprar. Bueno, aquí tengo la centralita de los Astro, el Mixa. Que es para controlar todo el tema, para conectarlos al ordenador, a la Play 4. Y escuchar todo. Son una polla, es lo que he dicho. 7.1. Cosas que no sepáis de los Astro. ¿Qué digo, tío? Que son la polla. No hay nada más que añadir sobre estos cascos. Una de las mejores compras que he hecho. Lo dice todo el mundo, así que yo no voy a ser menos. ¿Dónde vas? Ven aquí, hombre. No tengas vergüenza. Vente aquí conmigo, onda. Vente aquí. Aquí tenemos el ratón. Es un New Skill Geos o algo así. Yo que sé, como las zapatillas. No me acuerdo el nombre, chavales. Pero está muy guapo aquí con su Rainbow Led. Es la polla. ¿Os habéis fijado en el fondo de pantalla que tengo? Ochentero, ochentero, chavales. Pepinaco. Aquí tengo una tele sin señal. Es que no veo la tele, pero aquí juega la Play 4. Gitaneo. Un poco gitana ahí sin señal. Ahí abajo está el ordenador. Y poco más, la verdad. Aquí está mi cama. Aquí es donde duermo. Donde duermo y esas cosas. Y poco más. Ahí tenemos una máscara de WD, un pico de Minecraft. Y la famosa espadita de Star Wars. ¿De Star Wars? Star Wars. Y aquí está mi querida silla gaming de New Skill. Visteis un unboxing con mi amigo Chechu. Poco más, la verdad. Y es que no sé hacer estas cosas muy técnico porque me aburren. Y si así lo suelto como esto... Y ya. Hasta aquí ha llegado el setup, chavales. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, que no cuesta nada, ¿vale? Es más, es gratis. Y a mí me hacéis muy feliz. Suscribiros si no lo estáis. Seguidme en Instagram si es que no lo hacéis ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo.